como tirando para el mismo lado, como que tenemos ganas de que todo salga bien y que todo se vea bien y el espectáculo de hecho, la gente lo está eligiendo, porque hoy lo escuchaba Gazaya y es verdad, o sea, la gente no es tonta, sabe qué elegir y qué no elegir y que a pesar de la temporada que no es demasiado buena y a pesar de los espectáculos que nos ponen en la playa para la gente gratis que está bueno, pero estaría bueno que lo hagan otros días la obra es un éxito, la obra es un éxito, como dijo Carmen hay cuatro, cinco filas, cuatro, los sábados un poco menos vacías pero en nuestro teatro nos dejan un invitado nosotros nos pagamos los invitados que queremos llevar y está bien eso también Claudia, ¿cómo tomaste lo que dijo tu compañero ahora Beto César de Moria Kazán con quien vos, a quien tengo entendido que eres mucho y has trabajado? A mí me gusta, como Carmen dice siempre en el final de la obra Aleluya, colegas, que haya paz entre todos y que a todos nos vaya bien y yo soy siempre de tirar amor y paz para todos y yo trabajé con Moria y no solo que Moria es una amiga mía sino que también tengo a mi hija gracias a ella hoy por hoy así que imagínate, tengo un cariño extra más allá de lo laboral que a pesar de que de todo trabajé con ella no me gusta que se peleen, yo creo que son cosas que se van a poder hablar entre Carmen y ella, van a estar juntas en el jurado este año si Dios quiere y me parece que no está bueno que dos estrellas de nuestro espectáculo se estén peleando, diciendo cosas, agrediéndose las unas a las otras yo creo que si lo piensan en el fondo de su corazoncito no es lo que quieren, no es lo que quieren ojalá se puedan amigar y tampoco hubo una pelea se van diciendo cosas, sé que Beto se agredieron entre ellos pero bueno, la estrella es Carmen y Moria también es una estrella Beto no me parece que... no, Beto no Beto está así por eso, no, no, a qué nivel está, qué nivel lo pone el comediante, Beto es el cómico de Barberísima y es un excelente cómico, a todo el mundo le encanta lo que hace no, 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 por favor que después... no te vamos a tranquilombo estoy hablando de amor y todo eso un poquito nada más vos estás sola, ¿cómo es tu presente amoroso? y mi presente amoroso es así ¿así cómo? tranquila, libre, libre como el viento se te relacionó a un mozo, a un camarero no, dijeron que estaba saliendo y es verdad, estoy saliendo no solo con uno, con varios porque termino la obra y voy a tomar algo ahí y después nos vamos todos juntos a bailar así que... con el camarero con todos los camareros con muchos no, somos un grupito lindo que se armó de acá con chicos de acá de Mar del Plata que nos llevan a bares locales y con gente de más de acá y más tranquilo, un perfil bien bajo se están conociendo no, ¿con quién? con los camareros no, no, es un grupo de buena onda por eso digo, salimos y salimos a pasear, a tomar algo de vez en cuando, tampoco es siempre estoy como muy tranquila y no no tengo pilas en este momento para empezar nada con nadie realmente, evidentemente por eso se ve que no está llegando nada porque tampoco lo estoy pidiendo ese es un poco estoy muy enfocada y ahí la veo a mi gorda que está conmigo acá en la temporada y estoy enfocada en mi trabajo que soy la primera vedette de Carmen la verdad que me da mucho placer serlo junto con Andrea Guidone y Andrea Esteves y estamos ahí haciendo un éxito con Zulma Fayad Germán Kraus y todos de ahí para abajo Ambrosino que lo tienes que venir a ver en el en el Cicini que hace nuevo hubo muchos cambios Jorge, te estamos esperando voy a ir a verlo voy a ir a verlo quédense tranquilos y haya paz entre los elencos que es lo más lindo que no haya sino de que vivimos que no haya paz que nosotros nos quedamos de hambre Claudia bueno, pero conmigo saben que están al horno chicos te mandamos un beso enorme Claudia, gracias beso enorme nos vemos pronto, Jorgito dale, nos vemos pronto eso que fue ah, ah, ah creo que tenés que ir a ver porque tenés que ir a ver el teatro ah, ah 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 ah